¿Cuál es el vuelo de Tláhuac? ¿Cuál es el vuelo de Tláhuac? Asimismo, cualquier ambulancia que se dirija al hospital general de Tláhuac o cualquier hospital por la zona va a ser detenido por personal de marina, la cual se hará cargo de los traslados. Van a hacer revisión exhaustiva de cualquier vehículo, aunque sea de emergencia.